Buenas noches, muchas gracias a Trapito por invitarlos Nosotros somos Machado Prado Un poco de ruido con ustedes cerotes Esta mierda va a llegar a esos estúpidos que creen que se acaba el mundo Y el mundo a mi, me espera la verga que se llama ¡PROFECIMO! ¡Quiero ver que no se quede la puta! ¡Quiero ver que no se quede la puta! ¡PROFECIMO! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!